Entonces, ¿soy un chico? ¿Soy una chica? Y la expresión de género. La expresión de género es cómo te expresas, cómo muestras tu género según esos roles que se nos asignan. ¿Y la orientación sexual? La orientación sexual es hacia quién sientes atracción física o emocional según su sexo. Refiere al deseo o atracción que sentimos por los demás. Homosexualidad, atracción por personas del mismo sexo. Bisexualidad, atracción hacia personas de ambos sexos. Pansexualidad, atracción hacia todos los géneros, también los no binarios. Cuando se va a una tienda, sí que es cierto que se separan, ¿no? Quizá las faldas para las chicas. ¿Lo habéis observado esto? A ver, Aritz. No, pues porque es normal que un niño vista de Frunzen, porque puede vestirse como él quiera. O sea, porque si él se siente bien con la ropa, pues se la puede poner. Porque, por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de las chicas habéis traído pantalones, pero ningún chico vemos con falda. ¿Eso por qué es? Yo me siento más cómodo con pantalón que poniéndome otra cosa. Quizá tiene que ver también con lo que decíamos antes, que no lo vemos, no se ve tanto y entonces da más cosa. Lo femenino en los chicos todavía no lo vemos tanto, ¿no? Nos cuesta más. La visibilidad, la importancia de visibilizar, que se vea esta realidad, que se vea en las series, en las pelis, en las calles, para que lo vayamos normalizando, es súper importante que es el conocimiento, la educación. Lo habéis trabajado en clase, lo hemos trabajado aquí.